Milagro Navas, alcaldesa de la Libertad Este, visitó los cinco distritos que dirigirá en los próximos tres años. Con el alcalde saliente de San José Villanueva, hizo el traspaso de administración. Asimismo, en Zaragoza, Huizúcar, Nuevo Cuscatlán y Antiguo Cuscatlán, se limitó a describir cuáles serían las problemáticas que abordaría inicialmente. En primer lugar, tenemos que llegar para poder tener una perspectiva y una visión clara de lo que vamos a hacer en cada municipio. Nosotros ya tenemos nuestro esquema de trabajo, pero tiene que adaptarse a las realidades de cada municipio, porque no todos tienen los mismos ingresos. El exalcalde de San José Villanueva, desde 2012, asegura que ha entregado todo lo solicitado para hacer el traspaso administrativo. Afortunadamente no, hemos sido una alcaldía que ha trabajado ordenada durante todo este tiempo y por lo mismo no tenemos ningún tipo de atraso. Todo se desarrolló de acuerdo a un cronograma que ambas partes estipulamos y ahora lo culminamos en presencia de todos los testigos y de ustedes. La Alcaldía de la Libertad Este se mantendrá en Antiguo Cuscatlán, donde Milagro Navas gobernó por 12 periodos. Ahora tiene que dirigir cinco distritos que aglutinan a casi 100.000 habitantes. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla.